La primera vez en la historia de la comunidad, el gobernador de Concesión, el comité de productores rentables de la comunidad. La primera vez en la historia de la comunidad, el gobernador de Concesión, el comité de productores rentables de la comunidad, el comité de productores rentables de la comunidad, el comité de productores rentables de la comunidad. ¿Cuál es la primera vez en la comunidad, el comité de productores rentables de la comunidad? ¿Cuál es la primera vez en la comunidad, el comité de productores rentables de la comunidad, el comité de productores rentables de la comunidad? ¿Cuál es la segunda vez en la comunidad de Concesión, el comité de productores rentables de la comunidad, el comité de productores rentables de las comunidades? ¿Cuál es la segunda vez en la comunidad? y ahora la ventaja está haciendo ahora el sistema de reoja ahora el tío aquí en la hora de los cortes tomate